No sin cuál no se pues para el cielo, solo, solo Power y no romper laší ¡No te vas a poder llorar porque te veo como bebida tú! No busco que no te一個 laありがとうございました Tu métodos probados no son Y no te vas a poder llorar porque te visitas tu merda ¡Vamos a la corno! ¡Gracias!